Lo anunciábamos al comienzo del programa, muchas actividades se realizaron el fin de semana, viernes, sábado y domingo, sobre todo el día sábado, vinculadas también a lo que fue el festejo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 25 de Mayo de 1810. Muchas actividades, muchos eventos, vamos a repasar algunos de ellos en las siguientes imágenes. Comenzamos, como bien decíamos, con distintas actividades, en este caso, actividad deportiva. Deportiva y solidaria. Ah, sí, es una caminata del Colegio del Solar, donde como principal orador, y estuvo allí nuestro compañero, amigo, jefe, que es el Pinsagasti, estuvo dando una manito ahí para esta actividad solidaria, porque fue beneficio del Centro de Rehabilitación Bahía Blanca, estuvieron varias ONG que están dedicadas un poco a este tipo de actividades, era un alimento no perecedero la excusa para llegar hasta allí y colaborar, estar presentes, fue en el Parque de Mayo y organizada, como decíamos, por el Colegio del Solar. Muchos chicos, mucha familia, bueno, interesante. Así estuvo entonces la Cámara de Bahía Directo, como, bueno, infinidad de actividades durante todo el fin de semana. Una de ellas, en el Parque de Mayo, con esta actividad solidaria que organizó el Colegio del Solar. Bueno, no es común ver tantos chicos, es siempre, cuando se hacen estos eventos, depende de quién lo organice, son grandes en general. Sí, en general. Muchos chicos que han participado, por supuesto. Muchos adolescentes, sí, que se han sumado a esta actividad. El día sábado, entonces, el fin de semana, actividad solidaria y deportiva al mismo tiempo. Y nos vamos ahora a un reconocimiento que han recibido alumnos de la universidad, que tiene que ver justamente con el logo que veíamos allí en la remera de este joven, 24 horas de innovación. Después vamos a tener la nota, ¿no? Porque es algo realmente muy interesante que sucedió. Tiene que ver con una premiación, un proyecto que sirve para, bueno, el ámbito agrario. Después te lo vamos a contar un poquito más extenso. Y ahora sí nos vamos a todas las actividades vinculadas, como decíamos, ¿no?, a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 25 de mayo de 2008. Hoy es recordando justamente lo que ocurría por esos días. Muchos festejos se realizaron con bailos típicos, tradicionales, también con comidas y con platos típicos que nos identifican, que tienen que ver con nuestra cultura. Los actos centrales y las actividades en su mayoría se realizaron frente al Palacio Comunal, en el centro de nuestra ciudad, con distintas actividades donde participó mucha gente. Fueron organizadas por el Círculo de Folclore, el Centro de Colectividades Extranjeras, el Instituto Cultural, por supuesto, de nuestra ciudad. Todos se unieron para poder realizar estos espectáculos recordando lo que fue la Revolución de Mayo. Muy coloridos porque, como se ve allí en imágenes, muy original, bastante piola. Y esto se sumó a lo que vamos a ver un ratito nada más, que fueron los platos típicos que anunciábamos el día en el pasado aquí en Bahía de Leito, ¿no? Mirá que bueno, mucha gente, mucho público que fue parte de este festejo, por lo menos en Bahía Blanca, más allá de la fiesta del sábado en la Plaza de Mayo. Bueno, que se mezcló, ¿no? Los 10 años del quinerismo, la fiesta que era un poco del gobierno y el 25 de mayo, ¿no? Esa fecha patria. Mezclaron un poquitito todo, salió ese combo. Y acá, un poco más humilde, pero no por eso, menos colorido, ¿eh? Y también original. Se gastó un poquito menos, ¿no? Pero con buena participación de la gente. ¿Quién habrá garpado todo eso? A Fito Pais, a toda esa historia, ¿quién habrá garpado? Queda ahí la pregunta. Bueno, dale. Y seguimos, como bien decía Fer, con los platos típicos, aquellos platos que nos identifican, ¿no? Que tienen que ver con nuestra cultura y que recuerdan también y ambientan esa época, ¿no? El 25 de mayo de 1810. Porque además se sumaron también las colectividades como para darle un verdadero sentido a esta revolución. Y, bueno, que fue, obviamente, el génesis para la independencia del 16 y para el crecimiento de una nación con sus patacasos, sus problemas, sus vicisitudes, pero plagada de inmigrantes y de un montón de gente que hizo grande este país. Y por eso que se aprovechó esta buena oportunidad para también darle ese contenido al 25 de mayo. Y por eso, invitar a las colectividades para que todas ofrezcan sus platos y su presencia en la revolución en el aniversario número 203, 62º, 3º aniversario de la Revolución de Mayo. Después tendremos los testimonios, ¿sí? De esta segunda feria de platos de las colectividades. Y nos vamos ahora a la Sociedad de Fomento del Barrio Maldonado, donde allí también se realizaron actividades el día viernes para conmemorar este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Se exhibieron películas con todos los chicos del barrio que se acercaron a recordar a quienes hicieron posible la Revolución de Mayo en 1810. Una linda actividad también para seguir uniendo al barrio, ¿no? A todos los chicos, a los grandes también. Se brindaron distintas actividades. También hubo merienda, hubo chocolate, hubo golosinas. Un poco de todo para hacer una linda tarde. Y seguimos con el recorrido del fin de semana en imagen y nos vamos ahora a una actividad que nos lleva a Ingeniero White, a la ex Usina General de San Martín. También conmemorando el 25 de Mayo, la actividad se tituló A los Bollos, ¿eh? Fue el domingo a la tarde, comenzó cerca de las 15 horas. Original. Sí, realmente. Y sugestivo. ¿Cómo hacen para la gente de Ferro White? Tienes a vueltir la tuerca para las cosas, ¿no? Muy, muy claro. Para volverlo más interesante y más llamativo. Organizó la Asociación de Amigos del Castillo. Estuvieron allí los patriotas con el chocolate, con los bollitos amasados por la vecina Katy Aponte. Además hubo canto, malambo, junto al conjunto folclórico del herrero Jorge Holtzman, que estuvo allí brindando música, un buen espectáculo, un buen evento. Donde todos participaron, llevando mate, disfrutando un poco del sol y del buen clima, que justamente acompañó el fin de semana aquí en Bahía Blanca y que, bueno, pudo enmarcar todas las actividades y todos los festejos. Era importante, ¿no? Porque todas las actividades al aire libre necesitaban de un buen clima que acompañe. Y por suerte cedió y estuvo allí mucha gente participando. Nos vamos ahora a un acto organizado por un jardín. Exactamente, sí. El Jardín Colorín Colorado, allí en Alcina 19, día viernes. El Salón Libertadores de la Corporación. Acto donde además se hizo una simulación de una radio, de un programa de radio, donde estamos viendo allí en imágenes a nuestros compañeros Fabián Agúngaro y Néstor de la Iglesia, que estuvieron allí, sumándose a este acto y a esta simulación de radio que armaron los chicos del jardín. Obviamente, sirvió un poquitito de excusa para que los chicos pudieran entretenerse un ratito y participar también de esta linda actividad. Con, bueno, dos grandes. Exactamente, dos referentes de la actividad, del medio, que se sumaron para acompañar los festejos y también, bueno, acercar a los chicos a estos medios. Y así arrancamos mucho, necesitábamos jugar a la radio y después de grandes nos dedicamos a esto. Para más de muchos, no nos queda otra. ¿Era esto o laburar? No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda, entero en mi corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco el fondo Y no te gustan los problemas, no te gusten. Para más de muchas horas, no se despertando.